hola chicos cómo están bienvenidos a una clase más de su curso de computación el día de hoy vamos a aprender una herramienta muy importante del programa de pai que se trata sobre la herramienta texto que es esta figura que se encuentra en este lado ahora para que más o menos tengan idea de la función de esta herramienta voy a señalar algunas partes que son muy importantes cuando yo da clic aquí en la herramienta texto miren lo que pasa y al hacer clic el cursor cambió ya no es una flechita ahora se ha puesto como una pequeña línea y cuando haga clic acá en un espacio del área de trabajo miren lo que pasa automáticamente apareció un rectángulo en la cual hay un cursor este cursor significa que ya puedo empezar a escribir ahora la herramienta texto también cuenta con unas partes muy importantes esta parte de acá es la familia de fuentes ¿por qué familia de fuentes? porque tiene muchas opciones para darle al texto si yo escribo supongamos que acá yo escriba hola hola lo voy a seleccionar y miren voy pasando por cada familia por cada fuente y miren cómo va cambiando la palabra hola miren ve que bonito se ve ahí está ahora no solamente tenemos la familia de fuentes también tenemos el tamaño de fuente que me permite cambiar a un poco más grande o que sea más pequeño por ejemplo hago clic acá y me da elegir si quiero que esté grandote grande hasta 72 acá lo puedo ampliar ahí está o si quiero que se vea pequeñito y es depende de lo que vayamos haciendo acá otra opción también muy importante es esta que es negrita hace que el texto se vea un poco más grandecito pero la fuente a ver voy a ponerle otra fuente por ejemplo esta se ve delgadito le pongo negrita y miren cómo aumentó un poquito en el caso de la otra opción tenemos la opción cursiva que hace que la letra se incline hacia un lado miren hago clic y se inclinó ahora saco el clic y ya está ahí está se ha ido a un costadito también la otra opción es subrayado miren cómo lo subraya el texto tengo también otra opción que es tachado dibujo una línea en medio del texto y lo tacho pero tachado no es muy utilizado más son utilizadas negrita cursiva y subrayado también puedo cambiarle de color lo selecciono y miren cambio de color así que también en este programa se puede configurar las letras ahora para darles un ejemplo voy a dibujar una bandera voy a apagar esto entonces cómo hago para dibujar una bandera agarro mi lápiz puedo elegir la medida del pincel creo que un pincel normal miren ahí está o también si lo quiero un poquito más grueso puedo hacer clic en la opción más del teclado y se ve más grueso igual con el borrador ahí está se ve un poco más grande ahora voy a tratar de hacer una bandera ahí está pero creo que hubiera sido de color negro mejor ahí ahí bien ahí está como estamos en el mes de la patria una banderita ahí está y que me falta acá la parte blanca muy bien como ya dibujé mi banderita voy a darle su color acá rojo y acá rojo ahora a esta imagen quiero agregarle texto voy a texto quiero escribir acá una frase ahí está voy a poner en mayúscula feliz día Perú ahí está con sus signos puedo cambiar de color o este rojito está muy bonito un poco más grande ahí está a este ladito si quiero que esté en cursiva también puede ir así en cursiva si quiero lo puedo subrayar pero creo que está bien así negrita se ve mejor ya la presentación ya se puede visualizar un poco mejor a ver creo que esa es toda la configuración en el caso del título entonces hago clic a un costado o si no lo centro un poquito más y aún no va viendo como quiere que vaya el texto sea arriba hacia abajo y lo voy a dejar ahí ahí está y acá abajito voy a agregarle otro texto un poquito más chico que ha crecido mucho por la anterior configuración y acá voy a escribir tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz es una frase de una canción muy conocida la cual muchos se sienten identificados así que me pareció me pareció bien colocarlo uy ve tengo que volver a hacerlo porque saben por qué porque no lo configure sin querer presione otro lado y ya no puedo volver atrás así que lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer otra vez voy a escribirlo tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz ahí está qué pasa que cuando uno lo suelta suelta acá la configuración de texto ya no se puede seleccionar otra vez ya queda el texto así como está así que primero se escribe luego se tiene que configurar ahí está voy a poner otra letrita creo que se está viendo un poquito menos y ahí uno va viendo qué letra le quiere poner a ver esta letrita le pongo esta en cursiva o en negrita mejor para que se vea un poquito más grande si quiero lo dejo ahí o le aplico color negro también se ve muy bonito creo que esta letra está bien y así y así va a quedar si ya no le voy a aplicar nada más entonces hago clic en costado y ya está y es así chicos como de una forma fácil se puede escribir en el programa de PINE hacen un dibujito y le ponen sus letritas y la presentación se ve muy bonito así en el programa PINE bien chicos esa es toda la clase por el día de hoy espero que les haya gustado y como les digo siempre chicos cuídense mucho coman sus frutas y verduras y lávense siempre las manos nos estamos viendo chicos en la próxima clase adiós